¡Ey! ¡Hola a todos gente! ¿Qué estáis? ¡Soy MistakeRodias y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de ParallelGuides! Hoy gente, os voy a traer una cosita que vais a alucinar, porque no voy a traer un bug de salirte del mapa, ni un glitch que te pasas un mapa entero por encima, no, no. Os voy a enseñar una cosa que tenéis que hacer en uno de los mapas nuevos, ¿vale? En una de las variaciones nuevas, para ganar 100% todas las partidas. Este truco la verdad es que es muy poco conocido, lo conoce muy poca gente porque salió apenas ayer el mapa y la verdad es que lo descubrí gracias a AnimalEco, que estuve investigándolo ayer por Twitter y averiguó este truquito, así que muchas gracias a AnimalEco desde aquí por aportar este truco. Y nada gente, me voy a compartirlo con vosotros y espero que lo disfrutéis. Y nada gente, vamos a ir a buscar la partida que quiero enseñaros este truco y os lo voy a enseñar para que veáis lo bueno que es, porque es una locura. Si queréis más trucos de esto, si queréis que descubra más cositas o si queréis que traiga más cositas, un like se agradece muchísimo y suscribiros al canal de YouTube que se agradece muchísimo. Nos vemos en la siguiente gente, chao, chao. Vale gente, primera prueba, puertas del éxito, vamos allá, vamos a ver. Salimos en primera fila, no pasa nada, bueno, iba a decir, no pasa nada, vamos a adivinar todas las puertas, ni una, menos mal que no he dicho nada, tío. Vaya gafes hoy, tío. Iba a decir, primera fila, menos mal que vamos a adivinar todas las puertas, venga, ahí están todas, perfecto. Vale, esto por aquí, nice. Eh, vale, la de la derecha, bueno, remontamos, chilín. Eh, la bala se la sabe, perfecto. Y la última, también se la sabe, también, se la sabe todo, se la sabe. Se la sabe, se la sabe. Vale, eh, vamos, 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 a ver si me da tiempo a llegar. ¡Oh, let's go, venga! ¡Qué remontada, let's go! Vale, pues, primera posición, primera prueba, vamos a por la siguiente, vamos allá. Siguiente prueba, tutti-frutti, ¿vale? Vamos a ver qué tal, esta prueba me encanta, la verdad. A ver si la gente sigue muriendo tanto como ayer. El primer día moría mucha gente, ahora yo creo que no tanto, yo creo. Yo creo que será más chill ahora. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos para arriba. Y contamos, ¿qué hay? Eh, una pera, dos verdes, vale. Pues una pera, dos verdes. Una pera, dos verdes. Una pera, dos verdes. Una pera. Perfecto. Vale, dos muertos. Nada, gente, yo creo que ya no muere tanto como antes. Sobre todo mueren cuando pone cero, digo. Cuando pone cero sí que muere mucha gente. Vale, son. Eh, uno lila, dos peras, tres cocos. 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 1 orilla, 2 peras, 3 cocos 1 orilla, 2 peras 1 orilla, 2 peras Vale, pues se ha muerto un montón de gente ahí también Vale, perfecto, pues chilling A ver, ¿y ahora qué es? ¿Ahora qué es? Son 4 plátanos Son 4 plátanos Vale, son 2 peras 2 peras, 3 cocos, 4 plátanos 2 peras, 3 cocos, 4 plátanos, vale Peras, cocos, plátanos Peras, cocos, plátanos Peras, vale, estamos bien Vale, pollillas Bien, bien, bien Vamos a ver qué toca ahora No sé cuántos somos, pero somos bastantes Ahí he visto más de 15 personas, yo creo Supervivencia en la nieve Ok, aquí puede morir bastante gente Y ser una final de poquita gente A ver si toca la difícil Vale, ya toca la difícil Vale, 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 vale Deberían morir 7 mínimo Por si toca montaña Que no aparezca nadie encima de otro ¿Sabes? Que seamos 10 No seamos más de 10 Eso es lo importante Vale Eso viene por ahí Eso viene por allá Vale Pues chilling Han muerto 2 Somos 15 ahora mismo En teoría Creo que ahora somos 15 Creo Vale Cuidado Eh, 14 14 14 13 12 11 Creo que somos 11 ahora mismo Han muerto mucha gente No estoy seguro Pero creo que somos 11 ahora mismo Increíble No se como me he salvado ahí Madre de Dios Otro menos 10 9 Yo creo Seguraría que somos 9 en la final Ha muerto bastante Más de lo que pensaba Ok Toca montaña Majarita A ver si tenemos la suerte De tener Lo que quiero enseñaros El super atajo Que quiero enseñaros Que es una locura A ver, a ver Está por el final El atajo Vale Está el atajo Gente Esas plataformas De ahí rojitas Son muy importantes Ahora lo veréis Porque Son muy, muy importantes Vale Salimos Vamos a ir hacia la derecha Que sacamos ventaja Por aquí un poquito Esto por aquí Perfecto Subimos Viene la bola por ahí Madre mía Nos empuja esto a muerte Vale Vamos de lujo La verdad Vamos primeros Por mucha diferencia Pero igualmente Gente Lo que quiero enseñaros Es una cosa Por si Al revés Por si no tenéis diferencia Si vais perdiendo Por mucho O vais atrás Hacéis así Hacéis Pum Madre mía Vaya pedazo De atajo Gente Que locura Podría haber llegado Creo Pero bueno Me aseguro la corona No pasa nada Hay tiempo de sobra GG Gente Como podéis ver En esta final De montaña Majarita Con los trampolines Al final Siempre 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 Ese trampolín Que hemos agarrado Al final Siempre va hacia adelante Siempre va a esa dirección Entonces Siempre que lleguéis Los primeros O si vais más atrás Utilizarlo Porque adelantaréis Un montonazo Quiero poneros incluso Voy a poneros incluso Otra Otra montaña más La siguiente Que me toco con este obstáculo Para que veáis Que siempre pasa Voy a poner dos victorias Ahora volvemos La bola el caballero Y el que iba detrás Así que ya vamos Vamos nice Seguimos Seguimos recto Seguimos por aquí Ahora aquí Nos lanzamos aquí A la esquinita Avanzamos un montonazo más A ver si esto Vale Esto se pone así Baja la corona Y Y nos llevamos La corona Otra vez Que locura Que locura Me parece ese atajo Gente O sea Lo del trampolín ese Es brutal Y sale siempre Este tío Espero que no sepa El Hostia que locura Que guapo Vale bien Esto por aquí Atajamos Que flipas Que locura De atajo Chat GG's Let's go Buena partida Ganamos La partida Con el super atajo De montaña Majareta Y nos llevamos La win Let's go GG's Bona Trabaja 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 Y nos llevamos Bona Trabaja ¡Gracias!